hola a todos yo soy diana de sweet y salado y en este vídeo vamos a hacer un sancocho colombiano trifásico que es una sopa que lleva tres carnes carne roja carne de cerdo y pollo y es facilísima de hacer y como con todos mis vídeos recuerden que el enlace de esta receta lo pueden encontrar en la casilla de información el primer paso es calentar aceite en una olla bastante grande a fuego medio y le agregamos cebolla blanca picada y la cocinamos por unos tres minutos o hasta que esté transparente o cristalizada después le agregamos cebolla verde picada y un ajo picado y cocinamos por un minuto a esto le vamos a agregar tomate picado revolvemos bien y cocinamos por unos tres a cinco minutos o hasta que el tomate esté bastante suave ahora sazonamos con un cubito de caldo de carne que es opcional comino en polvo y color que también es opcional y vamos a formar una pasta ahora agregamos un poco de agua y vamos a revolver y vamos a raspar el fondo de la olla para quitarle todos esos pedacitos que se pegaron a este guiso le vamos a poner la carne roja primero que es la que se demora más en cocinar ustedes pueden utilizar la carne roja que quieran y luego le agregamos bastante agua tapamos la olla dejamos aquí hierva a fuego alto y ya cuando esté sirviendo reducimos el fuego a medio bajo y cocinamos por unos 10 minutos después de 10 minutos agregamos el resto de la carne yo estoy utilizando costillas de cerdo y también le voy a agregar muslos de pollo sin piel pero pueden usar el pollo y la carne de cerdo que quieran también vamos a agregar trozos de plátano verde que corté con las manos y también le vamos a agregar medio plátano entero para hacer un puré vamos a tapar la olla dejamos aquí hierva a fuego alto y cuando esté hirviendo reducimos a medio bajo y cocinamos por unos 35 minutos después de 35 minutos sacamos ese pedazo de plátano verde entero lo ponemos en una licuadora con más o menos media taza de la sopa y vamos a hacer un puré este puré va a hacer que el sancocho espese y también le va a dar mucho sabor volviendo a la olla vamos a ponerle pedazos de papa yo estoy utilizando papa roja o pastusa y también vamos a agregar la yuca la yuca yo la estoy usando congelada pero también pueden usar la fresca y vamos a poner el puré de plátano que hicimos anteriormente revolvemos la olla y si notan que necesitan un poquito más de agua lo que pueden hacer es agregarle el agua a la licuadora y de esa forma pueden usar todo el puré de plátano que hicieron por último sazonamos con sal y pimienta al gusto volvemos a tapar la olla y dejamos a que hierva a fuego alto y cuando esté hirviendo reducimos a medio bajo y cocinamos por unos 15 a 20 minutos o hasta que la papa y la yuca estén blandas y ya después servimos inmediatamente con un pedazo de carne de cerdo papa plátano verde yuca la carne roja la presa de pollo y bastante caldo y después lo vamos a decorar con un poquito de cilantro picado por encima si disfrutaron de este vídeo y de esta receta por favor denle pulgar arriba compártanlo con sus amigos y si todavía no lo han hecho suscríbase a este canal para que estén al tanto de todos los vídeos que coloquen el futuro muchas gracias a todos por ver este vídeo y espero verlos en la próxima chao y buen provecho